Quédate en casa, joder, quédate en casa, dale quédate Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus No te metas en lío, quédate en casa, pórtate bien Ese coronavirus, no te metas en lío Esto no es pa' fuego, pa'l mundo entero, cuida a la abuela, cuida a la abuela Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar, esos coronavirus te vamos a parar Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus No te metas en lío, quédate en casa, pórtate bien Ese coronavirus, no te metas en lío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!